O sea, como para echarse un cafecito y quedarse escuchando el programa tranquilamente mientras presento aquí al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que nos hace como siempre el honor de acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó? Primero te quería felicitar lo que te decía fuera del aire, porque a lo mejor no lo sabe todo mundo, pero saliste ahí en la lista de los profesores mejor evaluados del semestre pasado. Sí, yo no me había dado cuenta, me comentaron que hay una lista y bueno, que bueno, digo, me dio mucho gusto y sobre todo que felicito al conjunto de profesores y profesoras que están en esa lista y que, bueno, sus estudiantes les dieron una muy buena valoración como profesores. Entonces, normalmente digo, para que los que no conozcan de la UACJ y los alumnos, yo creo que ya saben la historia, se evalúan a los profesores cada semestre, ¿no? En función de diferentes características y luego, pues en este caso, por primera vez se hace como que publica la lista de los mejores evaluados, ¿no? Y entre ellas estuvo ahí Luis Enrique Gutiérrez Casas, cosa que ni él mismo creía. Que decías, se equivocaron, pero no. Parece que sí te aprecian o les pusiste 10 a todos, no sé. No, no, no creo, no voy a menospreciar el trabajo para que luego no digas que lo mismo pienso de AMLO. No, no, nada de eso. Oye, pues, este, viendo lo que pasaba, sabes que dentro de las cosas que quería comentarte hoy y que a lo mejor podríamos estar tocando como tema. Un tema importante que para ustedes los economistas es prácticamente, pues no quiero decir que todo, pero pues sí por lo menos mucho, los números, ¿no? Y porque los números al final reflejan siempre algo. Y ayer se dieron los datos, se dieron a conocer los datos del Censo Económico, pues, 2020. 2020, de este atribulado 2020, que dicho sea de paso, yo creo que no va a ser el mejor censo del Inegi. Esa es una de las cosas que hay que subrayar porque al final, por la pandemia, tuvieron que recortarlo y le hicieron el corte y en lugar de retomarlo, pum, le mocharon y vámonos, ¿no? Pero se dieron los resultados. Y hay resultados, la verdad es que no sorprendentes porque, pues, sí los esperabas, pero te demuestra un México que va andando. Van andando en el sentido de, por ejemplo, más mujeres integradas, cada vez al sector laboral, cada vez más personas mayores también en el país, como se esperaba. Y el bono demográfico funcionando a todo lo que da, ¿no? Con una mediana de edad de 29 años. Entonces, me gustaría que platicáramos de eso, o sea, no solamente el número, sino de lo que implica y de lo que significa, Luis, para que nos ayudes a entender un poquito. Bueno, primero hay que decir que, en efecto, los censos de población se desarrollaron ya cuando estaba en pleno el proceso de levantamiento, lo que se llama levantamiento de campo, lo que es la visita a domicilios por parte de quienes están censando, pues, se dio en circunstancias especiales por la pasión de la pandemia. No obstante, también hay que reconocer que estaban avanzados. Hay que reconocer que las preguntas que en esta ocasión se hicieron eran pocas, eran entrevistas muy cortas. Yo recuerdo ya cuando pequeño, cuando se hacían estos censos de población, en los 80, por ejemplo, en el 80 o en el 90 todavía, eran verdaderos libros prácticamente, grandes folletos con un sinnúmero de preguntas y la encuesta como tal era tardada. ¿Hasta qué desayunaste? Te preguntaban. Y ahora ya son muy cortas, básicamente, lo que se intenta es registrar la población, un poco el tipo de vivienda, básicamente, y las edades. Parece ser que lo central, porque otro tipo de indicadores, de variables, y ya, y los indicadores que resultan de estos, se calculan a través de métodos indirectos, como es la encuesta propiamente, y hay una serie de encuestas como la de empleo, como la de la encuesta de los hogares. Y en ese sentido, pues, por eso es que ahora es más corto. La calidad, está comprometida la calidad de la información, francamente no lo creo. Yo creo que hubo un levantamiento relativamente eficiente, lo más completo posible en esta circunstancia. De tal forma que se hace un cálculo que, de hecho, se esperaba un poco más de población, y ya se calculaba que había más de 127 millones de habitantes, y el resultado, que se da a conocer, es de 126 millones de habitantes, y 12 mil, ¿no? 126 millones de habitantes. 14 mil, una nada. O sea, una nada. Más de 126, pero nada. Lo que sí tenemos que decir es que yo, cuando escuché esto de la... Cuando hablaba con gente que estaba participando directamente en esto de los censos, ellos estaban comprometidos a entregar en noviembre y diciembre, amastar la información. Lo cual no había ocurrido, es decir, los levantamientos de población, luego se revisa la información, se sistematiza, se valida, todo esto. Y en esta ocasión hay que recordar que los levantadores, los que le llaman los censores, los encuestadores, tenían aparatos digitales, ya, aparatos electrónicos a través del cual registraban información, y directamente se iba a una base de datos. Es decir, ya no había un intermediario entre un documento, un validador, y alguien que registraba. Entonces, vamos a decir, creo que el hecho de haberlo entregado en enero habla muy bien de este proceso, y sobre todo que prácticamente cumplieron con lo que está establecido. Tenemos información, francamente, de manera muy oportuna en este sentido. Sí, de hecho es muy cierto lo que dice. Primero, hay que reconocer, porque si bien fue un año difícil, que sí hubo avances, por eso yo tengo mis dudas de que realmente esas voces de que dicen que no va a quedar bien, tengan la razón. Yo me baso en esto. Primero, efectivamente, como tú dices, se levantó con medios electrónicos, prácticamente conforme iban recibiendo la información se iba subiendo la base de datos, lo cual acortó muchísimo el tiempo, tanto del levantamiento como el del procesamiento. Pero también, como tú dices, antes se acostumbraba a entregar parciales. O sea, que por estas fechas nos iban a entregar nada más el parcial de los generales, cuando realmente ya están entregando todo. Y es importante este censo, porque a partir de ahí también se renueva toda la cartografía del país. O sea, es decir, en el caso de Juárez, muy particular, simplemente si tomamos en cuenta el último censo del 2010, o sea, no previo al 20, 2010 al 20, pues hay muchísimas zonas que no estaban obviamente habitadas. Y ahorita ya están, pero sí, pobladas, ¿no? Entonces, esto les va a permitir a que en los próximos días, a partir de esto, se genere la cartografía. Lo cual, como tú dices, al tiempo que te tomaba antes hacer nada más el puro censo, en realidad entregaron cosas muy rápidas. Entonces, el asunto, qué tanto cortaron, eso yo creo que no lo vamos a saber. Ahora, de los 126 millones, Luis, ¿realmente crees que los números sí sean estos o nos quedaron a deber? Porque hay que decirlo, a partir del censo, también vienen muchos presupuestos para los municipios, dependiendo del tamaño. No, yo no creo que haya, en ningún momento creo, la verdad es que haya, vamos a decir, algún intento de sesgar, o en su caso, por decirlo en términos más extremos, de manipular la información para cuestiones de distribución del recurso público. Francamente no lo creo. El INEGE, afortunadamente, vamos a decir, a lo largo de muchos años, ha evolucionado, ha madurado y ha aprendido a desempeñarse y a estar como una entidad autónoma dentro de este contexto, me parece bastante bien. Ahora, que si nos van a quedar a deber habitantes, por decir así, es muy complicado en este país llegar a una conclusión de este tipo por esta razón. La migración en este país es una constante. Entonces, vamos a decir, podemos calcular tasas de crecimiento natural que tienen que ver con las tasas de natalidad y tasas de mortalidad, pero no la tasa de crecimiento social propiamente dicha. Es decir, qué tanto población durante 10 años, esto hay que decirlo, durante 10 años estuvo emigrando particularmente a los Estados Unidos. Entonces, es muy complicado. Lo cierto es que somos 126 millones de habitantes en el territorio mexicano. Claro. Sí, pero no somos 126 millones de mexicanos. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, a mí me parece que es una cifra muy, muy cercana a una realidad por esta razón, porque, insisto, ya se había calculado y los cálculos eran que éramos 127 millones de habitantes. Entonces, digo, no estamos fuera de una cifra que es creíble. No, yo también creo que es de las instituciones más sólidas el INEGI en el sentido de que los números realmente reflejan lo que es, ¿no? A le gusta o no le gusta, incluso al mismo presidente. Realmente, recuerdas que en algunos años contradecían incluso lo que decían algunos presidentes. No me refiero a este periodo antes, lo cual le da cierta credibilidad a lo que dice. Yo lo que me refiero es que a lo mejor por el corte sí se hayan quedado con un número menor. Yo te digo porque anteriormente, tú hablas de muchos años, había presiones porque muchas veces los municipios eran los que no reconocían o no les gustaban los números que estaba entregando el INEGI de la población. Concretamente, el caso de Juárez, Juárez tenemos un millón y medio de habitantes, bueno, un millón trescientos, lo que nos dice normalmente el INEGI, pero que siempre calculamos. Ahora el cálculo para Juárez para el 2020, porque obviamente el censo regiere a la población de mediados del 2020. Claro, pero ¿qué número te quedó ahí? Un millón quinientos doce mil habitantes. Claro, pero un millón quinientos lo venimos diciendo desde el 2010. No, pero una cosa es decir, es que ese es un problema y es la, vamos a decir así, es esos mitos y como decía el exsecretario de Hacienda, ahora ilustre empresario, Pedro Aspermeya, son mitos geniales. Es decir, siempre estuvimos calculando a Juárez con una población un poco más de lo que era, pero además no descontábamos, por ejemplo, los procesos migratorios, es decir, la población que emigraba de Juárez otra vez y regresaba en periodos de crisis. Y siempre pensamos nosotros que Juárez está creciendo, Juárez está creciendo, Juárez está creciendo, y no había elementos claros que permitieran realmente sustentar eso. O sea, era más bien, era un buen deseo, o era sencillamente, pues, una estrategia o lo que fuera. Pero hay que reconocer que en el periodo del 2000 al 2010, Juárez tuvo por primera vez uno de los periodos de estancamiento, de crecimiento de la población. Que fuimos hacia abajo, en realidad. Bueno, entonces, entonces eso de que éramos un millón y medio de atentes de si hace cuándo, yo, francamente, nunca pensé que lo habíamos alcanzado. Nunca. Oye, a ver, nos está llamando Arturo y no para saludarnos, pero sirve que lo saludo. Siempre para quitarnos la palabra. Exactamente. Vámonos a corte y ahorita regresamos rápidamente. Es que me puso, vamos a corte, pero se me hace que se le fue una, como un signo de interrogación. Y no sé si me está preguntando si vamos a corte o vamos a corte. Entonces, ya se lo pregunté y me dijo, no, sí a corte. Ok, está bien. Oye, esto de la lista, te digo, pero es que hay una lista que a mí me enviaron, porque César me la envió, me dijo, ay, mira, estás en una lista. Pero era del propio departamento y son como 50. No, no, yo vi como 50, pero de todo Ixa. Ah, era todo Ixa. Era una lista de todo Ixa esa. Sí, sí, la que yo vi era todo Ixa. O sea, no, hay 50, ¿cuántos tienen el departamento? 50 también, ¿no juegues tú? O sea, ¿qué? No, es el departamento más grande, ¿no? Sí, pero eso no significa que tengan 200 o 300. Sí, no, 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 no. No, sí te quedaste en buen lugar, o sea, quedaste en buen lugar, te quieren los alumnos, ya ves. No, no, no. Llegaste en los primeros 50, vamos a ponerlo de esa manera, de 800 profes o no sé cuántos, pero son muchos, ¿no? Entonces, ya es algo, ya es algo. ¿Y les mandaron una constancia o algo así como para que la cuelgues en tu cuarto? Yo no he recibido nada sobre eso, ¿no? Porque yo he visto que en Facebook se están poniendo varios profes de que me llegó. Yo solo he visto a una profesora que lo apoyó, es una de administración. Ah, yo también, a Pati, ¿no? Ah, exacto, exacto, a Pati. A Pati, yo vi, yo vi. Pero yo, ¿perdón? Te mando saludos, Arturo. Dice, gusto saludar. Igualmente, acá le pongo, no sé si nos está escuchando. Igualmente. Y muchas más de Luis, que te extraen. Que no lo saludas en Face. Muchos saludos de Luis. Ahí está, yo creo que se nos está escuchando. Oye, es que mañana van a tener, va a tener a Alejandro, a Carlos Uck, al coordinador del INEGI. Oh, qué bien, qué bien. Y la verdad es que es complicadísimo. Fíjate, es algo que yo trabajé en el INEGI por mucho tiempo. Bueno, ok, ya volvemos al aire. Estamos de regreso en Solo Negocios. Y estamos platicando con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, antes de irnos al corte, del censo, precisamente porque ayer se entregaron los resultados de este censo 2020, que como bien sabe, se hace cada 10 años y pues prácticamente nos hace una actualización de lo que realmente somos en este país, ¿no? Y cómo estamos. Como decía Luis, a pesar de los mitos que nos estemos inventando en nuestro propio país, ¿no? O sea, como que nos sirve para aterrizarnos de lo que realmente somos. Entonces, te iba a comentar, Luis, que aquí el censo Juárez es una de las plazas más complicadas para levantar y para hacer el censo de la República. Terminan echándole un montón, pues prácticamente otras plazas que se divide normalmente esto en Durango. Es la plaza, digamos, la división. Luego de Durango, Zacatecas. Zacatecas, luego Chihuahua y luego Juárez. Así en esa cadenita de mando está, ¿no? Y cuando están haciendo el levantamiento de Juárez, pues tiene que venir gente de fuera para hacer el levantamiento porque es una de las más complicadas de la República. Me imagino que Tijuana presentará las mismas condiciones presente por los asentamientos que tiene y cómo los tiene. Y precisamente de esto es una tarea de verdad, de verdad, titánica. O sea, titánica de que yo creo que si mañana le pregunta Alejandro a Carlos, al coordinador, anécdotas, te va a contar mil anécdotas para levantar esos datos que normalmente por eso, como el gobierno municipal, y hay que decirlo también, el gobierno estatal no tiene recursos para hacer esos levantamientos. De ahí que se empiecen a generar tus informaciones o esos mitos, como tú dices, este... Geniales. Geniales, ¿no? Sí, te digo, porque normalmente todos los alcaldes esperan que el municipio se les haya disparado en población, ¿no? Porque eso significa dinero. Pero, pues así como... Bueno, significa dinero, pero también significa una serie de responsabilidades. Ah, claro, no, claro. Pero es que ellos asumen que tienen ya la responsabilidad, que nada más lo que les falta es dinero, porque tienen allá toda la gente. Y en el caso de Juárez, que tenía tasas de crecimiento anuales grandes, bueno, al menos antes del 2000, o sea, ellos implicaban que tenían que atender una serie de servicios que no estaban, digamos, presupuestados o no estaban llegando en los presupuestos. Y que el censo les abría ese espacio, ¿no? Esa posibilidad. Y yo, de excepción, cuando llegaban y eran un millón trescientos, y luego veían en el corte, en el intercensal, otra vez un millón trescientos, un millón trescientos, ahora ya veo que llegamos a un millón y medio. Ahora sí ya, 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 ya por fin. Pero dentro de los casos, en Chihuahua, concretamente, estamos en tres millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos chihuahuenses. Bueno, no, Chihuahuense. Pero ya, este, sí, yo insisto en que hay que confiar. Finalmente, no, no está fuera de, vamos, de una racionalidad estadística todo esto del planteamiento del censo y sus resultados. Mira, es como dice, como yo he escuchado, antes he escuchado mucho esto de algunas, dos, tres personas que trabajaban en la academia y decían, mira, si tú crees que la estadística del INEGI está mal, entonces toda la investigación que se hace en este país está mal, prácticamente. Claro. Sí, sí, porque la fuente principal es el INEGI. Porque la fuente principal es el INEGI. Por otra parte, bueno, yo sí entiendo un poco esto del levantamiento, las posibilidades. Yo trabajé en el INEGI como, yo levantaba en cuestionarios en los censos económicos. Ah, ¿sí? ¿Y qué años es eso? Cuando fui estudiante en el ochenta y siete, fíjate, en el ochenta y siete, ochenta y ocho. Llegas con tu cuadernillo, ¿no? ¿Eran cuadernillos en aquellos? Sí, eran unos cuadernos, este, te digo que eran prácticamente, era una información que yo distribuía ese cuestionario, lo entregabas en una empresa, en la zona que te tocaba, porque eras encuestador por zona. Bueno, no encuestador, pero, o sea, estabas entregando cuestionarios de un censo propiamente. Y entonces me correspondía y entregaba así los censos, que además estaban muy bonitos los impresos de diferentes colores de acuerdo al sector, a la rama económica a la que pertenecía y todo eso. Estaba, estuvo muy, entonces sí me tocó trabajar en eso y con, por eso, este, conozco bien un poco ese proceso, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que lo mencionas, una de las complicaciones es, ahorita que decías el cuestionario, el INEGI tiene presupuestos, digamos, fuertes cuando son censos, porque evidentemente esto cuesta un dineral. Y el presupuesto pasado, en el dos mil veinte, ¿sí le dieron obviamente esa ampliación de presupuesto para que lo hiciera? Sí, sí se dio, sí, incluso se explicó por qué razón el INEGI estaba recibiendo mucho más. Estaba recibiendo, pero eso es a lo que voy, la imposibilidad de que cortaras y volvieras a empezar o que continuaras con otro censo, porque ya ese presupuesto ya no se te iba a otorgar en el dos mil veintiuno. Sí, son periodos, sobre todo, propiamente los del censo, luego los de mitad de diseño, que se hace una especie de censo rápido, pues, y también están los censos, hay varios censos, pero los que más cuestan son los censos de población, que son más costosos, y luego los censos económicos, que son quinquenales, y luego, bueno, ya mucho de, como te decía, mucha información, o es a través de trabajo documental, propiamente, es decir, de registros, es decir, hay un proceso de registro donde se sistematiza la información, o simplemente a través de encuesta, que también, bueno, tiene su costo, pero no tanto como un censo, y que a través de la encuesta, pues, se está levantando muchísima información, ya por eso los mismos censos de población no tienen tantas preguntas como antes. Claro, y además es importante decirlo, la gente usualmente piensa que el INEGI hace el censo nada más y que se acabó la historia, cuando realmente, como tú mencionas, hay muchísimas encuestas que están mensualmente recabándose, porque la información se tiene que generar, ¿no? Sí, tenemos mucha información ya en estos momentos para trabajar a Juárez, para trabajar a Chihuahua, para trabajar al país, o sea, ya salieron recientemente, bueno, los censos económicos del 2019, ¿sí? Los del último quinquenio, ya salió la información de los censos de población, y está la información continua de las encuestas de hogares, las encuestas de empleo, entonces es muchísima información para poder trabajar de manera actualizada y diferenciar una tendencia de una coyuntura como la del 2020, ya en enero, febrero, se registra el mes de diciembre del 2020, por lo tanto ya es todo el año para saber mucho qué pasó ese año completamente. Sí, claro. Sí, mira, y aquí tengo uno de los resultados que, en la cuestión a lo mejor de, del panorama sociodemográfico, está, obviamente, pues la población, ¿no?, que ya quedamos que son un poquito más de 126 millones, este, pero poquito más, nada más, y la relación entre hombres y mujeres, que también es otro de los mitos geniales, que te acuerdas que decían que había una población muchísimo mayor, femenina, que la masculina, ¿no?, que incluso decían que eran a dos a uno. Eso solo ocurre en las guerras. Sí, sí, claro. Bueno, ocurría antes en las guerras, seguramente bien. No, ahora ya, ahora tal vez las guerras ya no van a ser así, donde tenga que ir el hombre a combatir, y se te vacíe la ciudad de hombre. En realidad, la relación entre hombres y mujeres, a nivel nacional, quedó a 95 por cada 100 mujeres, 95 hombres por cada 100 mujeres. Sí, sí, hay un 51.2% de la población mexicana es mujer. Sí, o sea, poquitito, o sea, de nada. Se mantiene, se mantiene una, porque hay que recordar que la esperanza de vida de la mujer es mayor, hay que recordar eso, que hay que recordar que las tasas de mortalidad, particularmente en el hombre, son relativamente mayores. Entonces, ahí está la diferencia. No quiero explicar a nadie, pero... Sí, una información que a mí me llama la atención, que es muy importante, es cómo ha crecido la tasa de participación económica. En el año 2000, esta tasa era del 49.3%, es decir, la población que está en la área de trabajar y está trabajando, buscando trabajo propiamente. Y en el 2020, crece al 62.0%, pero el crecimiento en hombres ha sido, pues, constante, pero con una tasa de crecimiento relativamente menor, estable, ¿sí? La tasa de participación económica de los hombres en México es del 75.8%. Insisto, es con respecto a la población en la área de trabajar, ¿sí? La que está trabajando, buscando trabajo. Pero la que sorprende muchísimo es la tasa de participación femenina. Porque todavía en el 2000, esta tasa era del 29.9%, bueno, prácticamente el 30%, pasa al 33.3% en el 2010, pero en el 2020, esta tasa se dispara de manera increíble al 49%. Es que suena sencillo en porcentuales, pero estamos hablando de realmente muchísimas mujeres que se incorporaron al sector laboral, ¿no? Muchísimo más. Entonces, bueno, llama la atención un dato como estos. Me parece que es importante que se, que para quienes vayan alguna vez a hacer estudios sobre mercados laborales, sobre participación en los mercados de trabajo y sobre estudios de género en este sentido, pues será muy importante que tengan este dato a la mano. Claro, que ayudarían a lo mejor a investigar cuál fue la razón que logró o permitió esa integración de las mujeres. Otro dato, fíjate, interesante de esto es que los números a mí, sinceramente, como los estoy viendo, parece un país saludable. O sea, es decir, cuando digo saludable es que tiene características o que tiene herramientas que te van a permitir el desarrollo económico y la prosperidad dentro de ese país. Por ejemplo, la edad promedio, bueno, en este caso no podemos hablar de edad promedio, hablamos de la edad mediana, simplemente porque los rangos son, pues obviamente no puedo sacar un promedio, sino más bien una mediana, porque tenemos extremos muy amplios, es de 29 años. O sea, es decir, estamos hablando de un país joven con una edad realmente productiva todavía importante que muchos países no tienen hoy en día. O sea, que ya empiezan a tener problemas. Países como Cuba, que el envejecimiento ya es un problema. Bueno, yo estoy de acuerdo. Todavía México en algún periodo pudo presumir todavía de, vamos a decir, de un bono demográfico un poco. Y esto tiene que ver con diferenciar, eso es diferenciar a otras sociedades cuyas pirámides de población ya muestran envejecimiento, un envejecimiento de la población. Pero mira, aquí hay un dato muy importante que este país tiene que tomar en cuenta. Oye, a ver, espérame, me está mandando a corte Arturo y ahorita regresamos con ese punto, ¿no? Que si no se me interesa. Bueno, volvemos. Sorry, Luis, pero es que ya me mandó este Arturo. ¿Cómo es Arturo, hombre? No te preocupes, lo conozco. ¿Qué te puedo decir si ya, ahora que lo veamos? Oye, ¿ya cuánto tenemos sin verlo? Ya casi el año, ¿no? Sí, sí, ya. Pues todo este semestre todavía no le veo. Yo creo que va a ser el año y medio, Arturo, así que espérate. Yo creo que va a ser el año y medio, o sea, de aquí hasta que los veamos. O sea, una cosa de esas, ¿no? O sea, sabes que yo también creo que este semestre se nos va a ir en una versión, pues, en línea, ¿eh? Al menos hasta que nos toque el numerito de vacuna y todo. No veo, no veo que sea pronto esa situación. Mira, está escribiendo algo Arturo. Algo te va a decir a ti. Conmigo no, a mí no me reclama porque no tiene nada que reclamar. Bueno, o sea, como que se espantó. Oye, Luis, entonces, este, pero tú, tú sí consideras que ya esos 29 años no es un número adecuado? O sea, para, para, de una mediana poblacional? No, en este momento sí, pero lo que ocurre es que, vamos a decir, eso nos está beneficiando en este momento o en su caso, bueno, no está creando problemas, pero la población de México está envejeciendo y está a pasos agigantados. Claro, no tienes ahí. En lo que serían cambios. Sí, aquí tengo datos que... Pero ve la pirámide, la base se acortó muchísimo. Ahí viene ya. Sí, sí, ya empezó. O sea, cambia, las tasas de natalidad se consolidan, tasas de natalidad bajas. Sí, claro, ya, 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 ¿cómo le llaman? En lugar de bono, le llaman deuda demográfica, ¿no? Ya vamos a empezar con hablar de la deuda demográfica, donde, este, los más jóvenes tendrán que, que empezar a pagar. Me preocupa que, yo voy a ser de los afectados. O sea, mi generación, son de las que vamos a estar ahí, este, todavía con esa problemática. Que eso va a ser un tema relevante, obviamente, para las pensiones. Ver esa, esa, cómo, cómo esa base se nos redujo. Va, se nos va a poner feo. Este. Pero mira, yo no creo que México esté, en términos internacionales, tan mal, en relación a lo que el mundo está ahorita. O sea. Pero, ¿en qué ámbito te estás? En la parte, en la parte de, 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 de la edad, de envejecimiento. No, no, no. O sea, América Latina, en general, es, tiene un volo demográfico. O sea, no. Claro. O sea, a, a lo que voy. Porque una manera de, de subsanar eso, es con migración. Pero obviamente tiene que haber países que sean, pues, tractores de esa migración. México no lo es. México no lo es. Estados Unidos, podrán decir lo que quieran, pero, pero entran los migrantes y, y se compone de esa pirámide poblacional, ¿no? Bueno, estamos de, regreso. Aquí ya, ya estamos al aire y si nos escuchó, estábamos hablando precisamente de los datos que ayer, o este, presentó el Inegi en cuanto al Censo 2020 y nos estaba contando, Luis, o bueno, quería comentar algo sobre la población o la edad poblacional que tiene nuestro país. Sí, bueno, pero lo que tenemos que decir es que, mira, la población total, es decir, considerada toda la población en México, creció en un 12%, 12.2%, en 10 años. ¿Qué es? A razón de un poquito más de 1% anual. Bueno, si se puede hacer un cálculo así, sí, ok, bueno, se tendría que hacer un cálculo más preciso, pero sí, un 12.2%. No obstante, la población que se ubica de 60 años y más, ¿sí? Que sumó ya los 15 millones de personas en ese rango, creció en un 50.6% en esos mismos 10 años, es decir, creció a una tasa cuatro veces mayor o tres, prácticamente tres y algo veces mayor que lo que es el promedio de toda la población. Entonces, esto te da cuenta que ya entramos en esa fase que han entrado ya otros países ya de un envejecimiento de la población, aun cuando todavía mantenemos parte de este bono demográfico, así como el resto de Latinoamérica, un poco, ¿sí? Sin embargo, eso es, no digo preocupante porque es un proceso pues que se ha visto en otros países, es un proceso de transición demográfica y lo que lo que tenemos que hacer es tener un planteamiento ya de largo plazo para saber cómo vamos a tratar este proceso. Sí, claro, un plan por lo menos de cómo lo vamos a llevar así es, ¿no? Porque, digo, nada más para complementar lo que tú dices, Cuba se está, está, vamos a decirlo, previsto o pronosticado, si es que se puede usar esa palabra, como el primer país Latinoamérica, en Latinoamérica, que va a entrar en un proceso de envejecimiento realmente fuerte, o sea, que la población que ya va a ser muy mayor va a poner en problemas económicos pues prácticamente todo el sistema, ¿no? El sistema de salud, el sistema de pensiones, este, no digo el sistema económico, ya lo tienen, colapsado el sistema económico, porque realmente yo hablaba con el, fíjate, me tocó la suerte de platicar con el que hace como las veces del INEGI allá, un director, un cartógrafo, que Cuba tenía procesos de control de natalidad desde principios de siglo, desde 1900 más o menos, y entonces se lo llevaba a que la población no crecía en los tamaños que crecía en el resto de Latinoamérica, estaba más controlada, estos controles de natalidad lo detuvieron, y ahora resulta que vas a tener para cuestión de no antes o poquito después del 2030, realmente una media de personas de 60 años, 60, 50 y tantos, que ya no están precisamente en la edad productiva que son los que van a mantener a la población, en este caso lo que tú dices ahorita, o sea, al día de hoy y de acuerdo a los datos que dio el INEGI, en el caso de México hay un dato que se llama razón de dependencia, o sea, es decir, cuántas personas que trabajan, que están en edad digamos productiva, están pues manteniendo a personas que no son porque o son niños o ya son viejos, y en este caso la razón de dependencia más o menos tiene a un 50, más o menos un número de 50 personas, o sea, es decir, por cada 100 personas que trabajan están manteniendo a 50, que no están en edad digamos productiva, en el caso del país, en el caso de Chihuahua estamos a 48, o sea, es decir, por cada 100 personas que trabajan hay 48 que no trabajan, seguramente pues están en su casa, que no están buscando empleos, o que están incapacitados porque tienen, son menores de edad o son ya jubilados, ¿no? Y estaba viendo que en Chiapas la relación es 62, o sea, es lo que tú mencionas, entramos ya en un proceso donde esta razón de dependencia se nos va a disparar, vamos a tener mayor número de personas que mantener y menor número de las que estén trabajando, como tú dices, se tiene que hacer un trabajo para todos esos que están espantados con la tecnología, ¿no? Que los robots vienen a sustituir nuestro trabajo, pues ojalá, porque vamos a hacer, somos menos, cada año vamos a hacer menos y los jóvenes cada vez son menos y necesitan producir, que ese es el caso que parece ser que Japón así logró controlar esa situación donde hay más viejos que jóvenes y esos jóvenes tienen que producir el doble o el triple o 1.5 más de lo que que tenían, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de ¿en qué grupo se nos presentó ese recorte? Es la base, ¿verdad? ¿Cero años a cuánto? A ver, pero ahí no te no te entendí. O sea, en la base, en la pirámide poblacional, la base es la que quedó más corta en relación a los otros. Sí, pero es que ya se está presentando una situación clara de consolidación de bajas tasas de natalidad. En el caso de Chihuahua, ya el recorte, el primer corte, aparece en los que hoy tienen, o bueno, tenían el año pasado entre 5 y 9 años. O sea, es decir, los que tienen entre 5 y 9 años son menores, o sea, es decir, en proporción a los que tenían 10 y 14 años. Entonces, ya viene este corte. Estamos hablando que la edad productiva de ellos empieza en 13 años más, 20 años más cuando máximo. Es donde ya Chihuahua va a tener, en el caso propiamente del Estado, un recorte en la en la mediana de edad productiva. Y yo creo, ¿sabes qué? Ahí en la universidad sí hacen trabajos de esto, ¿no? Este Yera Pacheco. No, no, claro, o sea, decirlo, obviamente hay especialistas en distintas áreas y hay demógrafos que son quienes revisan más esto, hay gente que hace propiamente economía de la población donde se revisa estos datos que tú estás comentando. Sí, porque esto es cuestión de, os digo, hay algo que, como tú dices, hay que estar atentos de esto. digo, no quiero decir ahí viene el lobo, pero, pues, la neta sí ahí viene. Debemos demostrar que somos una sociedad que es capaz de anticipar estos procesos, debemos de cambiar la lógica del sector público que no hace planeación, bueno, que en varios ámbitos no hace planeación de largo plazo, entonces, es muy importante que cambiemos esto. Claro, estamos hablando, fíjate nada más, si realmente ellos empiezan en 15, 20 años a entrar en edad productiva y esa reducción, estamos hablando, pues, prácticamente tres administraciones de las que vienen después de del señor López Obrador, este, que se tiene que hacer obviamente un plan o una planificación transversal a esas administraciones, porque no es algo que lo vaya a resolver un solo gobernante. Claro, no, no. Entonces, siempre hay que, hay que tomar eso y es importante tomarlo en cuenta y sabes que, que de los números en eso, pues, bueno, tienes razón, en ese punto es engañoso porque los 29, pues, ahorita muestra una, una, pues, mediana salud este, el país, pero no es algo que ya este, se vaya a tener a más. Ahora, otro de los datos interesantes es que a nivel nacional subió el, el porcentaje de la población que, que tiene 60 años y más. O sea, tenemos más personas en edad avanzada en relación al censo del 2010, lo cual, pues, no es más que una muestra del avance, ¿no?, en la medicina y en los tratamientos, pero también, como tú dices, es algo que también se tiene que tomar en cuenta porque son, son, son grupos que van a estar, como ahorita lo estamos viendo con la pandemia, cierto tipo de, de, de atenciones este, que les va a tocar ya, por ejemplo, ahorita ya están en la vacuna, ¿no?, con ciertos grupos en algunos estados, creo que en Campeche. Que es el, el estado que va a estar más avanzado en la cuestión de la vacuna. Claro, que, que ya están ellos en la vacuna, pero no solamente en una pandemia, sino en una, en una normal, van a necesitar más atenciones. A ti, digo, no quiero ser indiscreto, pero ¿cuándo te tocaría? Déjame, bueno, vamos a decir, si es de acuerdo a lo que se planeó en diciembre, sería en los meses de abril, mayo. Pues ya casi. Pero a partir del retraso que hay, no sé, que se está intentando resolver la cuestión del retraso, pues, abril, yo creo, como hasta junio, yo creo. Si bien te va, si no hasta abril, mayo, pero del 22. No, no creo que vaya por ahí, pero bueno. ¿Crees que no, no, no vaya por ahí? Bueno, yo, yo la verdad es que sí confío en que esto de la vacuna, haciendo un paréntesis, también salieron las reglas, sí viste que ya también salieron las reglas para que los estados compren vacunas y también empresas. El problema, y es que yo, yo no entiendo ahí al gobierno de Obrador, o tal vez sí lo entiendan ellos y por eso lo hicieron, es que dado que son vacunas de emergencia, solamente pueden comprar la que está aprobada, o sea, es decir, la Pfizer es la única que pueden comprar. Todas las demás, por ser en situación de emergencia, los estados son los únicos facultados para adquirirla, aunque el estado mexicano diga lo que diga, o sea, porque no se la va a vender la farmacéutica. Entonces, yo ahí no entiendo ese contrasentido, yo creo que esta semana van a ampliarnos ahí la situación, porque ya dio el permiso el estado mexicano, pero no pueden simplemente vender. Oye, nos está llamando aquí Artur a corte, nos vamos a corte y ahorita regresamos, rápidamente. Muy bien, Artur. Oye, te toca, pues, cada vez nos acercamos más a la vacuna, ¿no? Ahorita cuando vi el calendario dije, no manches, yo pensé que me iba a tocar acá, bien lejos, bien lejos, si es que me toca, este, yo cada vez lo veo más lejos, la vacuna, yo siento que se va a quedar sin dinero el estado para pagarla, así lo veo. No, yo no creo eso, lo que sí es, lo que es cierto es que el mismo, acuérdate que las empresas anunciaron un problema de producción, entonces, por eso el retraso, ¿no? Es un problema que se presentó en todo el mundo. No, claro, y otra, ya ves que se quemó el edificio allá en la India, uno que producía el más importante de vacunas, este, se quemó y obviamente genera retrasos, no es que se vayan a acabar, pero pues simplemente no te tocan luego, luego, como dicen. entonces, este, ahí lo vamos a ver. Yo, yo no sé, Luis, yo no sé qué opinas tú, pero esto de las vacunas, a mí se me hace que le va a generar un problema económico fuerte al estado que no lo tenía contemplado el estado, que no lo, no lo, no lo tenía todavía, digamos, dimensionado. Pues, no sé, vamos a ver, yo francamente no, no sabría cuál fue la planeación que hubo en recursos para eso, lo sé, es que se ha pagado mucho dinero hasta ahorita ya para, para el monto de vacunas que se ha estado pidiendo. Sí, pero 126 millones, o sea, no está tan, tan sencillo, o sea, pero bueno, estamos hablando de un país como tú dices, pues, imagínate para todo el mundo, este, formados, pero bueno, pues a ver qué nos va a requerir el señor ciudadano presidente de la república, que está confinado en este momento, está, no, no está confinado, está enfermo y confinado, pero bueno, regresamos aquí al aire, este, en solo negocios, mi nombre es Manuel García y estamos platicando con Luis Enrique, ahorita en corte me decía que el señor presidente y licenciado Andrés Manuel López Obrador, fíjate cómo me expreso de él para que vean, pues ahora se encuentra, este, pues confinado, ¿no? Pues enfermo por, porque aqueja esta, esta situación, pero parece ser que va, va bien, ¿no? va sin problemas y va llevándolo, este, pues me imagino que la mejor manera que se puede llevar este tipo de enfermedades en personas de su edad, que es el problema, ¿no? Digo, si nos da a nosotros, otra historia sería, nada más que, que en su caso, pues bueno, y sabes que también otra situación que se presentó es todo su gabinete, que están ahorita también algunos confinados, entre ellos Gatel, este, ahora está dando las conferencias en, los teleconferencias, porque también, pues hay riesgo de que esté, esté enfermo, entonces bueno, es, es una enfermedad que a todos y, y la verdad es que ni siquiera debería haber, este, vergüenza en, en aquello, o sea, a todos nos puede dar y, Claro, había, yo he leído trabajos sobre esto y que dicen a todos nos va a dar, o sea, es decir, eso ni, la cuestión es que en qué condiciones y sobre todo qué preparación habrá del sector salud y también qué tan avanzados están los tratamientos, ese es distinto. Claro, no, definitivamente, o sea, este, yo te digo porque al principio como que se, se hablaba con cierto estigma de que te dieron, te dio la enfermedad y entonces había algo de irresponsabilidad de tu parte porque te dio, cuando realmente, pues no, o sea, te dio, te dio, o sea, la enfermedad está en todos lados y no hay manera de, de, de evitarla, tomas tus precauciones, pero pues hasta ahí, ¿no? Hasta, hasta ahí y ya todo lo demás pues se lo dejas a, ahora sí que a la suerte a que lo tengan, pero bueno, oye, estamos viendo, te iba a decir, en cuestión salud, que yo creo que era una de las partes importantes que, que a muchos mexicanos nos interesaba conocer cómo estábamos, derivado no, no solamente de la pandemia, sino derivado de, a qué, pues instituto está afiliado el, el, el mexicano, ¿no? O dónde tiene la protección, que es una de las cosas que, que, que prometió el gobierno de Obrador que dijo que iba, ya ves que íbamos a tener pues prácticamente seguridad social todos los mexicanos, era lo que decía, de acuerdo a los censos, a este censo, el instituto que más tiene y obviamente no hay sorpresa alguna, es el IMSS, pero reporta que, que a nivel nacional tiene el 51% de los afiliados en el país, cosa que es muchísimo, pero yo pensé que era más grande en realidad el IMSS, o sea, que tenía más afiliados que solamente el 51% de, de, de los, digamos, derechos habientes que tienen, derechos habientes y luego el Insabi con el 35%, que también me sorprende porque yo pensé que el Issste ibas a quedar en segundo lugar y el Insabi realmente estaría a lo mejor captando un resabio de lo que no captó el Issste y el IMSS, pero no, o sea, el Insabi se va a una parte fuerte, lo que me, lo que a mí me hace pensar el gran rezago que se tenía en esta materia en los años previos a la creación de, pues prácticamente los abuelitos del Insabi, ¿no?, que era el, ¿cómo se llamaba este? ¿el Popular? ¿El Seguro Popular? El Seguro Popular, ¿no? O sea, ese es el, a lo que voy, teníamos un grupo muy grande de mexicanos sin tener derecho a salud pública. Si, si es que me permites el término de salud pública, porque el IMSS yo no digo que es salud pública. No, bueno, a ver, tenían derecho a salud, a servicios de salud. Exactamente, te digo porque no es salud pública porque yo no tengo IMSS, o sea, y si voy ni siquiera me aceptan, ¿eh? O sea, y así tanto que tenga la, la cuestión de pública, pues no, no es, no, no es, es nada más para los derechohabientes lo que están pagando y, y se acabó la historia. Y, y entonces, al Issste lo mandan con un 8.8% a nivel, a nivel nacional y ya de ahí, pues todas las demás chiquitas, ¿no? Que son Pemex, o sea, es decir, el hospital de Pemex, la, la misma defensa o marina, este, y un margen muy, 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 muy escueto, muy chico, de, de instituciones privadas, que es solamente el 2.8% cuando yo de verdad pensaba que era mayor. O sea, digo, al, al final los números no son malos, o sea, es decir, la mayor parte de los mexicanos están afiliados a algún sistema de servicio de salud que no necesariamente está saliendo de su bolsillo o que no lo está pagando directamente a una institución privada, como vemos, este, o pensaríamos, En esos, como tú dices, mitos geniales de, de, del mexicano, que el mercado de la salud era más grande que, que tienen. Sin embargo, creo que hay un 30% que todavía está, este, sin tener, alguno, alguno de los programas. No sé si viste, y en el caso de Chihuahua, en el caso de Chihuahua, en realidad, el IMSS es el que capta el 64%, el que tiene más, y la institución privada es un poquito más grande de lo que es a nivel nacional con un 4%, pero, pero vaya, refleja, pues, un, una mayor afiliación en cuanto a los derechohabientes que tienen acceso a este servicio de salud, con un 84%, entonces, pues, no se me hace tan mala, no sería la ideal, no en el Dinamarca que nos prometió Obrador, pero, pues, sí, no, yo digo, yo nada más digo por lo que dijo, o sea, yo en realidad, ahora sí que ni lo conozco, ¿no?, el señor, pero, pero digo, allá yo creo que en Dinamarca tú te enfermas y vas y te curan, ¿no?, de lo que sea. aquí hay 15% de mexicanos que no pueden ir a ningún lugar a que los cubren, que es un número grande, pero tampoco es así como que el grueso, eso, fíjate que a mí me llamaba la atención esos números, porque yo, yo la verdad, yo sí te lo digo sinceramente, yo sí pensé que estábamos peor en esta situación, que realmente no, no nos iba, este, digamos, a alcanzar para solucionarlo en unos 12 años, yo creo que esto sí en dos, dos administraciones bien arregladita, podríamos dar un buen avance. Bueno, tendrá mucho que ver con qué política siga después, porque sí va a haber, obviamente, la expectativa es que haya un periodo posterior a la pandemia, un periodo pospandemia que tiene que cambiar muchas cosas, y eso, pues vamos a ver qué tanto los distintos gobiernos responden al reto de transformar, vamos, sus estructuras de salud para estar respondiendo a temas, a problemas como este. Entonces, eso dependerá. Lo cierto es que poco a poco se sigue mejorando la expectativa de crecimiento de México, el Fondo Monetario Internacional precisamente el día de ayer publicó las expectativas de crecimiento de distintos países como lo hace y en el caso mexicano la ajustó al alza de un tres punto y tanto por ciento que esperaba que creciera, ahora la ajustó a un 4.5 por ciento, 4.3, 4.5 por ciento y bueno, la expectativa realmente es que la economía pueda crecer hasta el 5 por ciento, ¿no? Claro, sí vi la nota que también a toda Latinoamérica le estaban dando ese 4 por ciento de, ¿cómo le diré? Como que de buenas intenciones. Ya, igual, también como hicieron la predicción para abajo, no les creía yo, no les creía yo mucho, tampoco les creo para arriba, pero es buena, es buena, es decir, las expectativas es que ahí van, ahí van. Los negocios en Chihuahua también, yo también estoy ya notando que tienen y presentan cierta mejoría, este, no así muchos de servicios, ¿no? Que habíamos mencionado y que dijimos antes del comercial, ahora algunos gimnasios que están, pues, reclamando, ¿no? Diciendo que no tienen ahora flujo para las operaciones, pero imagino que es una situación, pues, no quisiera decir normal, porque no, esta pandemia no es algo normal, es todo menos normal, pero es una situación entendible en muchos negocios que el flujo los descapitalizó y que ahorita que tienen que volver a funcionar, este, se encuentran con que hay que volver a mover la carreta, ¿no? Desde abajo y ahí vamos a ver. Sin embargo, ¿sabes que sería interesante? Nada más que desgraciadamente yo creo que el censo no nos permite hacer ese análisis. ¿Cuántas empresas se perdieron o se empezaron a perder? Porque el censo se termina previo a la pandemia y entonces no nos permite más que ver lo que había antes, que digo, es una buena foto, pero tendríamos que revisar de alguna manera cuántos se estuvieron cerrando posterior, porque para el siguiente censo económico es, ¿qué te gusta? ¿2024? Sí, es el 2024. 2024, ¿verdad? O sea, muchas empresas que ya estaban, pues digamos, mal van a estar ya bien para esa fecha o van a generar otras nuevas, por lo tanto, siento que no se va a poder comparar 2019 contra el 24. No, 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 definitivamente el 2019 lo que va a ser, pero en el 2024 lo que va a ser es tratar de ver la tendencia que había desde antes de la pandemia hacia, hacia, y este año de coyuntura 2020 que pasó y probablemente parte del 2021 no, no lo va a registrar como tal. Claro, pero sabes que sería interesante eso, ¿eh? Que se revisara, porque te permitiría ya una fotografía más, más, más precisa de lo que, pues de lo que nos ocurrió, porque hasta ahorita, pues, ya no voy a hablar de los mitos geniales, sino son de las, pues de las leyendas urbanas, ¿no? De, de todo lo que está diciendo de los negocios, que yo estoy viendo por un lado que muchos están ya, pues, en cierta manera, pues, mal que bien funcionando, sin embargo, hay otros que dicen que ya, este, están, digamos, a punto de quebrar y hay otros que ya de plano no hablan y que quebraron, ¿no? Que dicen que, que desaparecieron y, y me están dando un número sobre todas las asociaciones, son las que están reportando, digamos, cuántos agremiados perdieron y, y cuántos cerraron. Ah, te reportan a ti, no, a mí me platicando, platicando, reportaban, yo dije reportaban, porque es lo que, ese es el verbo que se utiliza, reportan, no que, digamos, mensualmente me estén dando el número, pero sí, sí estaban hablando de, de diferentes sectores que, pues, sí les fue, les fue rudo, eh, o sea, fue bastante rudo el asunto, sobre todo servicios, como una vez platicamos con Erika, los servicios son los que de plano, este, se, sí, bueno, está aprobado ya, el mismo IMSS establece como, es el sector de servicios el que, eh, más empleos perdió, de todos, o sea, y de hecho, por abrumadora proporción, se lleva más del, prácticamente del 90%, en la pérdida de empleo en México. claro, no, no, y, y, y deja tú el, los datos que no vamos a tener, que son los informales, que, que, que nadie está llevando, digamos, esa contabilidad, eh, son los que, digamos, pues, las, las grandes omisiones que vamos a tener, porque ahorita el IMSS, pues, sí reporta, pero sabemos que no es el 100% de la realidad mexicana. Ahora, lo que decía, lo que decía Erika, y me llamaba mucho la atención, que en Chihuahua tenemos un bajo número, ¿no?, de, de empresas, bueno, de, de trabajadores informales, en relación. No, no es que sea bajo, sino que, con respecto al resto del país, es, es, proporcionalmente más bajo, y eso se explica por, eh, la industria manquiladora de exportación. Claro, sí, sí lo que, tenían, pero bueno, oye, está diciéndome, Artur, que tenemos que irnos, que ya, este, nos acabó el tiempo. ¿Por qué, Artur? ¿Por qué no nos quieres? Yo creo que no, o sea, ¿sabes qué pasa con Artur? Como ya tienes un buen de tiempo, que no lo ves, así como que, simplemente es el límite, es decir, entren, salgan, y ya váyanse, o sea, así se va. Ya no los conozco, ya, no sé quién sean. Entran, ya, adiós, este, como sea, este, y luego, pues ya lo conoces, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros te queremos, de todas maneras, Arturo, y también, pues bueno, gracias por manejar ahí, también gracias a todos por escucharnos, no sé si quieras agregar algo, Luis. No, este, nos vemos el próximo martes, claro. Nos vemos el próximo martes, como dice Luis, este, mañana, en este mismo horario, en este mismo espacio, va a estar Alejandro Sandoval, ampliando estos datos que presentaba el INEGI, precisamente. Y seguramente con mucho, mucho detalle los vamos a estar. Sí, con mucho más detalle, con Carlos Uck, que es el coordinador estatal del INEGI, y que precisamente, pues empiezan a difundir en esta época, para que se haga más extensiva el uso de esos datos. Muchísimas gracias, y nos escuchamos la próxima semana. Listo, señor. Muy bien. Muchísimas gracias, se está todavía grabando aquí, porque dice, Pues salió bien, ¿no? Ya le, le, según yo le puse, detener, detener, pero no, no se puede detener. Bueno, no es que lo tienen en Facebook Live. Bueno, entonces, este, nos vemos, Luis, te veo en la semana, para ver qué, qué hacemos, porque ya creo que hay que trabajar, ¿no? Así es. Ya hay que trabajar, este, mucho ya empecé las clases, y bueno, parece ser que, hay muchas cosas, y proyectos que hay que arreglar. Ah, luego que te cuente Alejandro, trae un proyecto que, te puede interesar, de unos indicadores, para que, después si quieres lo hable, quiere hacer algo así como un comité, de, Ok, claro, si la platicamos. técnico de la creación de unos indicadores, ayer me estaba platicando, pero bueno, pues yo creo que más adelante te lo cuento. Órale. Perfecto. Sale, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Que se vea muy bien. Bye. 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 Bye.